Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Si te gusta el contenido, no olvides de suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. River vs. Godoy Cruz La probable formación de River será la siguiente. Enrique Bologna en el arco, lateral derecho Moreira, Santiago Sosa y Javier Pinola como dupla de centrales, Fabrizio Ancileri como lateral izquierdo, y en medio Bruno Zucculini, Leonardo Poncio y Jorge Carrascal con Julián Álvarez. El colombiano tirado por izquierda y el cordobés por la derecha. Y arriba compartiendo delantera Lucas Prato y Federico Girot. El partido se va a jugar a las 21 y 30, va a ser televisado por Fox Sport Premium y el árbitro será Pablo Echavarría. ¿Qué pasa con las renovaciones de los jugadores en River? Ayer informamos sobre lo que dijo Enzo Francesco Lee con respecto a las renovaciones de los jugadores de La Cruz, Borré y Montiel. Y hoy quiero detallarles un poco más qué pasa en cada caso. En general, la comisión directiva confía en que ninguno de ellos especule con empezar a negociar en su último 6 meses con otros clubes para irse libre de Núñez. En el caso de Montiel, por el sentido de pertenencia que tiene por la institución que lo formó, no debería haber inconvenientes y hay un compromiso de que no quedará en libertad. Aunque siempre está la posibilidad latente de que sea vendido antes de que empiece a correr un eventual nuevo contrato. El volante derecho de la selección cambió hace poco de representante justamente porque entiende que es el momento de darle salto al fútbol europeo. Por otra parte, De La Cruz hace rato que desde River anuncia que hay un acuerdo no oficial. Mientras que del lado del jugador avisan que se firmará recién cuando River le paga al Liverpool uruguayo lo que aún debe por su pase. Y el de Borré es el caso más complejo. La condición para que el colombiano pueda extender su contrato es que River compre previamente el otro 25% de su pase que pertenece al Atlético de Madrid. Y eso sería a cambio de 3 millones y medio de euros. Y la tesorería del club está haciendo números para intentarlo. Un golazo maradoniano del sobrino nieto de Diego que juega en River. Hernán López, hijo de Daniel Maradona, sobrino del 10, clavó un verdadero bombazo de tres dedos al ángulo durante un entrenamiento. En un ejercicio de definición, el atacante recibió el balón desde afuera del área y con un zurdazo de tres dedos clavó la pelota en el ángulo superior izquierdo del arco. Con 20 años, López Muñoz disputó un solo partido oficial con la primera de River. Un 3-2 ante Tigre por la Superliga del 2018-2019 en el que marcó el gol del empate transitorio tras haber ingresado en el segundo tiempo en lugar de Jorge Carrascal. Gallardo y Poncio premiados El entrenador más ganador de la historia de River y el jugador que ya entró en el podio de los que mayor cantidad de títulos ostenta van a ser premiados por la Fundación Conex por considerarlos entre las 100 personalidades más destacadas de la última década del deporte argentino. De esta forma, tanto Gallardo como Poncio serán merecedores de un diploma, los cuales no podrán ser entregados en el marco de un evento masivo por causa de la pandemia, sino que serán coordinados por cada uno de los agasajados. Finalmente se confirmó la fecha de los cuartos de final. La Comebol confirmó cuáles serán los días y horarios para los partidos que River enfrentará Nacional de Uruguay. El partido de ida se jugará en el Estadio Independiente. Los primeros 90 minutos se jugarán el jueves 10 de diciembre desde las 21 y 30 horas, mientras que el encuentro de vuelta se desarrollará en el Parque Central de Montevideo el jueves 17 de este mes desde las 21 y 30 horas. Cabe destacar que el vencedor de esta serie se enfrentarán en semifinales al ganador de la llave entre Palmeiras de Brasil y Libertad de Paraguay, quienes disputarán el partido de ida en Asunción y la vuelta en la ciudad de San Pablo. Ortega y una entrevista muy divertida En medio de una jugosa entrevista, el Jugenio habló sobre toda su carrera y hasta se dispuso a entonar su tema preferido de la hinchada millonaria. Decir a Ariel Ortega es sinónimo puro de la esencia riverplatense de pies a cabeza. El burrito se convirtió en uno de los máximos ídolos de la historia por todo su talento y calidad futbolística, su amor incondicional por la camiseta y también por su personalidad y humildad única e irrepetible. Y en medio de una extensa entrevista en el famoso Liberu Versus, el Jugenio no solo realizó un repaso de lo que fue su extensa carrera, sino que además se animó a mostrar su costado más pasional como hincha y entonó una buena parte de su canción preferida de la hinchada de River. Escuchémosla. Canción preferida de la hinchada de River. Te voy a hacer cantar así te soltaste un poquito. No, estoy suelto. Si quieres dar la vuelta no te quedes con ganas, hay una calesita en el parque les hago. Además Ariel explicó fiel a su estilo lo que significa River para su vida. Y esto fue lo que dijo. Es mi amor, si no hubiese jugado en River no hubiese sido lo que soy. Amo y muero por River. Es un amor eterno muy difícil de describir. Llega acá con un pantalón y un canzoncillo. Y soy lo que soy por River. Y también agregó sobre el respeto de los hinchas de los demás equipos. Me lo hacen sentir en la calle. Eso pasa por mi forma de ser. Por haber jugado tres mundiales con la selección. Y por no haber declarado nunca en contra de nadie. Finalmente se refirió a lo que fue la final de Madrid. Y a una posible final en esta edición de Libertadores. Y también dejó una crítica muy fuerte hacia la organización del fútbol argentino. Perder como perdió Boca esa final debe ser muy duro. Y por supuesto me encantaría como hincha que haya otra final en esta copa. Porque se tienen que jugar los clásicos todos los años para representar al fútbol argentino. No hay como un River Boca. Son hinchas por todo el país y el mundo. Y realmente no entiendo por qué en los campeonatos locales no se juega. Y tampoco hay visitantes. Están destruyendo al fútbol. Cerró el burrito. Y bueno millonarios, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya saben, no olviden de suscribirse, activar la campana, darle a me gusta. Y compartir el video que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima. Chau chau.